Compañera embajadora de Nicaragua, María Luisa Dolevo. Compañera embajadora de Venezuela, Arevalo Méndez. Compañera embajadora de Vietnam, Nú Duntán. Compañeras y compañeros todos. Antes que todo quisiera agradecer a Pancho, Patti, Carmen, Charo, Flopi, Juan Francisco, Fero, Celia, José Suí, Sergio Rojas, Hugo, Roberto, Leóncio, Pamela, Boris y Miguel, y naturalmente a nuestra querida Gloria por estos momentos inolvidables y de gran emoción que nos permiten juntarnos todos. Hace solo unos días se cumplió un año en que el pueblo cubano, junto a millones de personas en el mundo, conocíamos la dolorosa noticia de la desaparición física del líder histórico de nuestra revolución, el invencible comandante en jefe, Fidel Castro. Han sido incontables e inolvidables los momentos que el pueblo cubano vivió junto a él, en los que nos transmitió su fe inconmovible en la victoria de las ideas, su espíritu de lucha por la justicia y la dignidad plena del hombre, sin importar cuán poderosos sean los poderes a enfrentar, su convicción profunda en la unidad nacional y su pensamiento solidario, latinoamericano, internacionalista y antiimperialista, inspirado en el ideario martiano, que desde la juventud temprana guió su espíritu rebelde. Fidel hizo que la revolución trascendiera las fronteras de nuestra isla y generó admiración y respeto entre millones de hombres y mujeres por todo el mundo, por su compromiso con las causas justas y por tender la mano a los pobres de la tierra. La conjunción Fidel-Pueblo, Pueblo Fidel, se sustenta en dos principios claves que han sido el eje de su existencia. Fidel jamás traicionó a su pueblo, Fidel jamás se mintió a su pueblo. Y hoy descansa invicto y la historia lo absorbió porque cumplió su compromiso con los compañeros caídos o asesinados en el Moncada, de continuar la lucha a cualquier precio y en cualquier circunstancia hasta alcanzar la victoria. Porque todos saben que nunca dejó un compañero atrás, como ocurrió con un expedicionario del Granma, aún a riesgo de perder todos la vida. Porque siempre estuvo el frente en la primera línea, en la sierra, en Girón, en la lucha contra bandidos, en el huracán Flora y en cuanto desastre natural nos azotaba. Porque los combatientes internacionalistas en Angola y otros países sabían que Fidel estaba al tanto hasta de los más mínimos detalles de su existencia, de sus triunfos y alegrías, incluso dirigiendo personalmente desde Cuba las acciones militares en las batallas más importantes. porque estuvo el frente paso a paso y detalle a detalle en las batallas diplomáticas más importantes, logrando con ello un reconocimiento sin par a un pequeño país en el contexto internacional, ya fuera en la batalla contra la deuda externa, por el movimiento de países no alineados, por Vietnam contra la Pargei, por la liberación de los pueblos de Asia, África y América Latina. Porque los pueblos del mundo y todas las causas justas de la tierra han podido contar y siempre contarán con el apoyo y respaldo incondicional y solidario de la Revolución Cubana. Porque nunca le mintió al pueblo, ni siquiera en los momentos más difíciles. Porque desde el inicio de la Revolución predicó la comunicación con el pueblo como forma excepcional de pedagogía colectiva, argumentando y explicando, retroalimentándose constantemente de lo que opinaba la gente de a pie, con los oídos pegados a la tierra, como diría después Raúl. Porque sus autocríticas por los errores y deficiencias de la Revolución fueron siempre públicas, dando la cara, aun cuando todos sabíamos que muchas veces no eran sus deficiencias personales. Porque predicó con el ejemplo de moral y ética, en el trato con el enemigo herido o prisionero, en su relación con sus compañeros de trabajo, especialmente con las compañeras, a quienes le dio siempre protagonismo y respaldo, desde la lucha incendicional en las ciudades, en las montañas, hasta en las difíciles tareas de la construcción de la nueva sociedad. Porque dio el frente siempre en los momentos más duros, como cuando informó al pueblo de la desaparición de Camilo, o los ataques y asesinatos de pescadores de los barcos cubanos secuestrados en alta mar, o de los combatientes caídos defendiendo las fronteras y las misiones diplomáticas, o de la muerte del Che, o cuando el acto terrorista que se perpetró contra el avión de Cubana en 1976 y en los difíciles años del llamado periodo especial, luego de la desintegración del campo socialista y la desaparición de la Unión Soviética. Porque dirigió personalmente la batalla de ideas iniciada por el regreso del niño Elian González secuestrado en Estados Unidos contra la voluntad de su padre. Porque prometió que los cinco volverían y volvieron. Por todo eso, los jóvenes de hoy, Cuba toda hizo a suyo el concepto de revolución y más de siete millones de cubanos firmamos el compromiso de serle fiel hasta las últimas consecuencias. Cada vez que un cubano dice yo soy Fidel, lo hace con el convencimiento de que Fidel no se fue. Cuentan que a una niña le preguntaron en la plaza por qué se había escrito el nombre de Fidel en la frente y que respondió porque no puedo abrirme el pecho para escribírmelo en el corazón. Ese es el mejor legado de Fidel. Los que tuvimos el privilegio de conocerlo y de trabajar cumpliendo sus orientaciones. Los que fueron al combate o a cumplir difíciles misiones confiando que tendríamos siempre detrás la pupila insomnio de Fidel. Los jóvenes y los niños de hoy saben que la historia de nuestra patria tendrá por siempre en sus páginas más gloriosas un paradigma de hombre eterno soñador que nos dejó tareas pendientes y cosas por hacer con las cuales hay que cumplir sin renunciar a los principios y a su ejemplo. Hoy la revolución cubana continúa avanzando en su empeño irrenunciable de construir un socialismo próspero eficiente y sostenible defendiendo las conquistas alcanzadas y sin concesiones de ningún tipo. Hoy, cuando nuevamente retoman fuerzas desde el norte imperial los tambores de las amenazas la retórica agresiva las acciones de recrudecimiento de bloqueo e intentos por subvertir y derrotar nuestra revolución bajo la guía de las ideas y el ejemplo de Fidel reiteramos que el capitalismo no regresará jamás a Cuba quienes apuestan a ello no pueden ni siquiera imaginar lo equivocado que están. La Cuba del futuro continuará construyéndose a mano y con el corazón por todos los cubanos de ayer de hoy y de mañana los mismos que somos irreverentes amistosos solidarios fiesteros bailadores que nos reímos hasta de nuestros propios problemas sin miedo jamás al enemigo prestos a combatir donde sea y cuando sea y bajo cualquier circunstancia valerosos en el combate sin abandonar al compañero herido o en dificultades jamás traidores a sus convicciones y principios fidelistas siempre queremos aprovechar la oportunidad para reiterar nuestro agradecimiento a todos los que a lo largo de estos años han mostrado su solidaridad con la revolución cubana a los que nos acompañaron en la batalla por el regreso de los cinco por el regreso del niño Ilián a los que junto a nuestro pueblo hoy luchan contra el criminal bloqueo y por la devolución del territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos de la base naval de Guantánamo a los que se suman a la lucha por un mundo mejor más justo y equitativo con el convencimiento de que un mundo mejor si es posible a los que brindan su apoyo a la revolución bolivariana y en defensa del legado del también invicto comandante Hugo Chávez agradecemos a los de todas las batallas nuevos retos habrá que enfrentar la revolución cubana continuará su senda victoriosa yada por las ideas y el ejemplo de su invicto comandante en jefe y con la firma y convicción de que el que intente apoderarse de Cuba solo recogerá las cenizas de su suelo negado en sangre si no perece en la lucha viva la indestructible enmandad entre los pueblos de Cuba y Chile viva viva la solidaridad entre los pueblos viva gloria eterna al invencible líder de la revolución cubana comandante en jefe Fidel Castro viva hasta la victoria por la victoria de la victoria de la victoria de la victoria Gracias por ver el video